Pequeños montones de pintura que riega en una mesa y en los que apoya las palmas de sus manos o las yemas de sus dedos, se transforman en hermosos paisajes, rostros o figuras de animales en los blancos lienzos en los que se concentra su arte. Sin decir palabra, su ritual comienza casi tan pronto como termina. Los rápidos movimientos de sus manos dejan al espectador ver trazos descomplicados, desordenados, casi como garabatos incomprensibles, que gracias a la combinación de colores, líneas y la artística visión de Ortega Mayla, se convierten en obras de arte. El artista indígena expondrá durante dos meses desde el próximo viernes en la Casa de Cultura una retrospectiva en la que con 120 obras, 30 de ellas esculturas, recorrerá sus colecciones en peligro de extinción, rostros y ancestros y despertar de los espíritus, entre otras. Obras de esas colecciones se exhiben hasta ese fin de semana en el Templo del Sol, una estructura que edificó a los pies del volcán Puluhala, a cerca de 3.000 metros sobre el nivel del mar, para realzar la cultura ancestral y en la que se reunieron decenas de indígenas para un ritual de purificación y agradecimiento que terminó en medio de una espesa neblina. Al son de un tambor que simboliza el latir de la tierra, la ceremonia empezó con el agradecimiento a la naturaleza por la salud y por la fertilidad. Siguió con la petición de perdón por los abusos que se cometen contra ella y concluyó con la limpieza de posibles malas energías.